Con esta pacha no puede vender nada, boludo. Nos encontramos con Gastón Caraballo, uno de los titulares de Caraballo y Web, Negocios Inmobiliarios, para que nos informe qué ha pasado en la primera quincena de enero de 2012. Sí, buenas tardes, Fernando, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, con respecto a la primera quincena de enero, ya la veníamos palpando entre agosto y septiembre, con un porcentaje del interior que ya tenía sus reservas. Después fueron pasando los meses y a partir de diciembre se fue aplacando lo que era la demanda y se fueron acortando otra vez nuevamente, como estos últimos dos años, los periodos para vacacionar. Hoy la gente ha tenido fechas no muy claves como quincenales y mensuales, sí ha tenido semanales y a su vez ha cortado directamente también lo que va de esta quincena hacia la segunda. Algunos querían alquilar por fin de semana, ¿no? Ha venido gente. También hay que disponer de la propiedad lista como para alquilar un fin de semana, porque es gente nueva que va recorriendo las costas y va conociendo Miramar y a su vez la vamos captando y la vamos a desarrollar después en periodos más largos. ¿Vos, digamos, qué porcentaje has visto de nuevos clientes o los que han venido por primera vez a Miramar? Los clientes desarrollados ya llaman en septiembre, octubre, es mucho el interior y otro porcentual de capital. Clientes nuevos han venido, como lo estamos llamando, en estos periodos cortos. Directamente han venido los fines de semana y han venido los periodos semanales. Lo que se ocupó fue un 75, un 80% intercalado, no fue un 100% como se vean perplejados en los diarios ni en las distintas costas. Directamente Miramar cuenta con propiedad y inmuebles, que yo lo vengo siempre diciendo, pasando lo que es nuestra estación o la nueva terminal, que han quedado y sufrieron un envase de esta semana. Ellos no estaban obligados a cortar por semana y a veces se les hacía difícil. Digamos, ¿cómo se está desarrollando esta segunda? La expectativa de las dos quincenas, para la nuestra en la parte de propiedad horizontal y departamentos fue buena, un poquito de incidencia en más trabajo. Nosotros tenemos que estar preparados ya directamente, estos últimos dos años se ha trabajado con más personal de limpieza, más personal en la inmobiliaria y directamente se atendió como corresponde a esos periodos raros que le llama a alguna gente dentro del mercado inmobiliario, pero no es raro, directamente cada uno que va a otras provincias alquila por tres días, cinco días y siete días. ¿Y para febrero ya hay alguna reserva? ¿Cómo lo ves? ¿La primera de febrero? La primera de febrero hay que acompañarla, también se va a acoplar mucho desde el 25 de enero hacia el 5 o el 10 de febrero, ya se han pedido esas fechas, también se han hecho alquileres desde el 27, 28 por 7 días. Va a ser una quincena interesante como el año anterior, pero bueno, como todo disminuye un 40 o un 50%, puede disminuir con lo que la oferta y demanda es incomparable con enero. Y bueno, ¿y los precios bajan un poco también? Los precios bajan, lo que pasa es que podemos correr con una ventaja en los periodos cortos. Al ser periodos cortos, si uno pone una tarifa diaria, a veces puede equiparar con algunos precios de primera y segunda de enero también. Digamos, comparado con los años anteriores, los últimos tres años, ¿cómo ha sido la primera de enero? La primera de enero fue una quincena ya, como te lo dije anteriormente, fue un 75% de ocupación, el año pasado fue similar, lo que pasa es que uno también tiene que contar la cantidad de alquileres que hizo semanalmente, como para sacar el porcentual. Sí, sí. Bueno, Gastón, ¿ahora otra cosa que quieras comentarnos? No, 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 vamos a tratar de manejarnos también para atraer algún público, con el pedido, aunque sea para la última quincena corta de lo que es la segunda de febrero, con el comienzo de clase. Pero directamente, si uno le pone atención, puede llegar a traer una buena segunda quincena de febrero, cortándola también semanalmente. ¿Cómo ves la promoción que se está haciendo a través de la Secretaría de Turismo y a través de la empresa Estave de Producciones? ¿Esta es la esparitura? ¿Ustedes aportan? Creo que están aportando con un departamento. Sí, la parte inmobiliaria hace dos años que colabora, porque bueno, uno lo ve reflejado en lo que fue Miramar en cuanto a propaganda nacional, se vio reflejado en los medios, ellos tienen directamente otro alcance, y nosotros también, en nuestra parte privada, trabajando bien, directamente lo que es interior, Mendoza, Tucumán, San Juan, Córdoba, sin olvidarnos de nadie, mucho del sur también vino acá, Río Negro, pero se está acoplando mucho a la ciudad, y más el aporte de ellos, que tuvimos a la ciudad muy bien publicitada dentro de los medios, bueno, fue una gran ayuda también para nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a vos.